¡Oye, Carl Johnson, CJ! Ven aquí, hijo. Quítate y déjalo sentarse, imbécil. Con que al fin conseguiste tiempo para vernos. Estoy ocupado enterrando a mi madre, viejo. Me suena a una puta excusa. El agente Pulaski cree que intentas jodernos, Carl. Que te quede claro. ¡Nos perteneces! ¡Eres nuestro! Podemos joderte desde tan alto que creerías que Dios te está cagando encima. ¿Entiendes? Y más le vale entender. Sí, más le vale. A trabajar, CJ. Gánate tu libertad. Hay un atrincherado en la otra punta. ¿Tienes la dirección, Pulaski? Es otro puto pandillero, traficante, asesino de policías. Es justo como tú. No nos agrada y nosotros no le agradamos. Asegúrate de que nunca vuelva a salir de su barrio. Ni en una caja. ¡Apártate de mi vista!